... Señal en directo que nos llega desde Madrid, desde el Palacio de la Moncloa, donde pueden ver al presidente Pedro Sánchez explicando sus prioridades para la próxima presidencia española de la Unión Europea. Una presidencia que comienza con el nuevo PES. A partir del 1 de julio España presidirá la comisión, será el país de referencia, dentro de la Unión Europea y lo hará con elecciones en casa. Bueno, una forma, no salgamos inédita, pero una forma intensa de comenzar la presidencia en la institución europea. Además aprovecho para agradecer la presidencia. Como días intensos que nos esperan políticamente hablando este mes. ¿Y qué tal? Buenos días. No se sabe exactamente la cifra de fallecidos porque se desconoce también la de personas que viajaban a bordo del barco desvencijado que naufrago ayer en aguas cercanas a Grecia cuando trataba de cruzar el Mediterráneo cargado de migrantes irregulares. Hasta el momento se han rescatado 79 cuerpos, pero se sospecha que la cifra aumentará considerablemente. Se estima que asinadas a bordo del barco había más de 700 personas. Solo han sido rescatadas con vida 106. El barco se hundió en el mar Jónico, en una de las zonas más profundas y se da por imposible rescatar los cuerpos de los fallecidos. El contraste de esta situación se daba al participar en el rescate de una embarcación de superlujo que se encontraba en la zona y que subió a bordo a buena parte de los naufragados. Según Frontex, un barco griego se dirigió antes del naufragio a prestar ayuda, pero los tripulantes la rechazaron porque su intención era llegar hasta Italia. Hoy los supervivientes se encuentran en el puerto griego de Calamata. La tragedia que efectivamente se repite, hablaremos de ello. También de la visita del presidente iraní Ebrahim Raises por Latinoamérica, pero solo visitando países con un denominador común, sus malas relaciones con Estados Unidos. Bueno, mejor dicho dos, porque ninguno de estos países tiene un sistema democrático, digamos, ejemplar. Son dictaduras, de facto, ya consolidadas, como la cubana, en pleno apogeo como la de Nicaragua o más o menos maquillada por la retórica como la de Venezuela. Irán ha sido un recorrido entre los regímenes más autocráticos y nosotros nos preguntamos por qué. ¿Qué interés tiene el régimen de los ayatolás en colarse en el patio trasero de Estados Unidos? ¿Y qué trascendencia puede lograr esta alianza, entre comillas, de los malos del patio? Bueno, y en Colombia, la alegría del rescate ha dado lugar a la inquietud y la polémica por el futuro de los pequeños perdidos en la selva. El padre de dos de ellos insiste en reclamarlos a pesar de que se le investiga por presuntos malos tratos y abusos. Mientras los niños se recuperan en el hospital, siguen surgiendo detalles sobre cómo pudieron sobrevivir tanto tiempo sin apenas alimentos y un ambiente tan hostil. Hoy vamos a hablar con una de las personas que coordinó las labores de rescate en Colombia. Su principal responsable nos va a atender esta mañana. Y hablaremos también de la guerra de Ucrania. El asedio de Rusia no cesa. Las tropas de Putin volvieron a tocar esta madrugada Odessa, además de Krivo y Rog y Kharkov. En total, los rusos lanzaron 20 drones, kamikaze y cuatro misiles de crucero. Todos los drones fueron derribados por el ejército ucraniano, que también interceptó uno de los misiles. Uno de los proyectiles impactó en dos infraestructuras industriales en Krivo y Rog. La ciudad natal del presidente Zelensky, causando graves destrozos e hiriendo a una persona. Decenas de cadáveres de soldados rusos yacen en el suelo. Ahí ven algunos en los territorios que va ocupando poco a poco, reconquistando Ucrania. Kiev asegura que ha recuperado ya siete localidades, lo que equivaldría a unos 100 kilómetros cuadrados de terreno. Las tropas ucranianas continúan su avance en el este y sur de Ucrania para romper las líneas enemigas entre Donetsk y Zaporilla. Rusia asegura que está repeliendo todos los ataques ucranianos. Y aquí ven al secretario general de la OTAN. Asegura que Ucrania está marcando la diferencia en el campo de batalla gracias a la ayuda que está recibiendo de esta organización. Su secretario general, Jan Stottenberg, ha hablado de esta situación. A esta hora se reúnen los estados miembros de la Alianza Atlántica para analizar el avance de la contraofensiva ucraniana. Bueno, otra de las consecuencias de la voladura de la presa de Skajovka. Varias terminales de grano ucranianas a lo largo de la orilla del río Níper han quedado inoperativas por la bajada del nivel del agua. Desde estos silos salía hasta hace una semana el grano en embarcaciones fluviales río abajo hasta el puerto de Mikolaiv, donde eran exportadas al extranjero. Bueno, pues esos barcos ahora no pueden navegar. Además, la negociación por el acuerdo del grano sigue en el aire después de que el presidente ruso volviera a decir que está considerando retirarse. Bueno, vamos ahora hasta la gira que está llevando a cabo el presidente iraní, Ebrahim Raisi, por Latinoamérica. Pretende fortalecer los vínculos con esta parte del mundo que lucha por salir de la influencia hegemónica de Estados Unidos y que tiene dos características. Son malas relaciones con este país y que sus regímenes políticos no son ejemplares. Entonces, precisamente Venezuela, Nicaragua y Cuba han sido los tres países con los que ha firmado Irán acuerdos de cooperación. Irán estrecha las dos con Venezuela, Nicaragua y Cuba en el plano internacional coincidiendo en temas tan fundamentales como el apoyo a Palestina, Siria, Yemen, Irak y su negativa a sumarse a políticas de sanciones contra Rusia por el conflicto con Ucrania. En Caracas, Ebrahim Raisi cerró un plan estratégico de cooperación por 20 años y la intención de aumentar el intercambio comercial de los 3.000 millones de dólares a los 20.000 millones. Además, acordaron instalar una oficina con sede en la capital venezolana para impulsar la cooperación tecnológica. Irán es una de las potencias emergentes del mundo nuevo, pero sobre todo es una potencia emergente en el aspecto del conocimiento. Tras estar en Venezuela, Raisi fue recibido en Managua por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Ambos países han acordado intercambiar las capacidades económicas, comerciales y científico-técnicas. En sus discursos, resaltaron que comparten una misma historia de resistencia a un enemigo común. Le rendimos homenaje al general Qasim Soleimani, que fue asesinado por el imperialismo Yang. Raisi también criticó el imperialismo estadounidense en Medio Oriente. Por último, el presidente iraní llegó este miércoles a Cuba, donde concluirá su gira por los tres países latinoamericanos. En el aeropuerto fue recibido por el canciller cubano Bruno Rodríguez. El líder iraní asistirá a un foro empresarial y será recibido por el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, para la firma del convenio de cooperación. Frédéric Mertanz, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia. ¿Qué tal, Frédéric? Buenos días. Sí, buenos días. Bueno, el imperialismo yanqui, suena un poco viejuno a la expresión, pero quizás es lo único que une ahora mismo a estos países, países tan alejados como Irán, de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua. Bueno, no solo el odio común contra los occidentales, también hay otra cosa que les une de momento, es el petróleo. Porque, bueno, por lo menos... Por lo menos con Venezuela. Exacto, Venezuela e Irán están ambos en esferas internacionales como la organización de la OPEP. Irán exporta material para el refinamiento del petróleo venezolano, han aumentado sus exportaciones y esos acuerdos comerciales que hay entre Teherán y Caracas van en este sentido. Claro, pero... Pero es obvio que estamos en esa misma ideología en ambos países, o los países que el dinámico de Irán ha visitado, que comparten con Irán, es decir, un rechazo de todo lo que puede representar a Estados Unidos, pero de manera más amplia a Occidente. Claro, pero, por ejemplo, con el petróleo. Irán, en Venezuela tendría un competidor si Venezuela produjese lo que podría producir, su potencial, que no lo está haciendo. ¿Qué interés tiene entonces Irán en que Venezuela mejore su producción petrolífera? Bueno, interesa Irán porque gracias a su tecnología que Venezuela no tiene, pues es verdad que puede haber competición, pero sobre todo puede haber alianzas en el seno del grupo OPEP, cuando sabemos que, por ejemplo, hoy por hoy hay tensiones en el seno de esa misma organización entre varios grupos de países, unos liderados por Arabia Saudí, que, bueno, pues que quiere restringir la producción de petróleo, cuando otros países como Angola, pero también Rusia, quieren aumentar la producción por la necesidad de mantener un cierto precio asequible para, bueno, en el caso de Rusia, pero puede ser el caso de Venezuela, al igual que Irán, porque esto le generan ingresos necesarios para sus economías respectivas que, bueno, que no van tan bien de cara a la situación global que tenemos. Claro, y en el caso de Cuba y Nicaragua, ¿qué tienen que ofrecer a Irán? ¿Presencia quizá en lo que se llama el patio trasero de Estados Unidos? Claro, es la pregunta, al igual que China, que pues hay acusación de que China tendría una base o una plataforma de espionaje en Cuba que va en contra de las comunicaciones o en tratar de vigilar la contra de las comunicaciones que hay en Estados Unidos. Pues es una manera también de decir a Estados Unidos, ojito, ya como ha dicho Nicolás Maduro, el mundo nuevo está. El mundo nuevo es, bueno, es un mundo que ya no está dirigido o guiado por Estados Unidos y sus socios occidentales. Y entonces nosotros, iraníes, pues estamos a vuestras puertas y también es para indicar al resto, al famoso sur global, que ya el poder excesivo de los yanquis está hacia su fin. Claro, o sea, de alguna manera lo que quieren decir es eso, lo que estaban planteando, el nuevo orden mundial, es decir, ellos, aunque no sean los países más influyentes del mundo ahora mismo, estratégicamente, pero bueno, ponen una pica en Flandes, por así decirlo. Exactamente. Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre, qué nos queda de sí esta visita. Frederic, gracias por la aclaración. Buenos días. Hasta luego. Bueno, y seguimos. En el continente americano, en Argentina, las colas del hambre se disparan a medida que crece la inflación. Los comedores sociales ya están desbordados, la mayoría como este, por ejemplo, en un barrio de Buenos Aires, tiene que hacer ya malabares para alimentar a las familias que acuden al centro. Pero la crisis también les golpea a ellos, porque para obtener la cantidad de alimentos que necesitan, los voluntarios acuden a un gran mercado en las afueras de la ciudad. Tienen que hurgar entre las frutas y verduras desechadas, rescatar lo que esté en buenas condiciones, ahí lo ven, para preparar la comida diaria. Hay que recordar que la inflación en Argentina no deja de subir y es una de las más grandes del mundo. Antes venían ponerle 15 familias, 10 familias, ¿no? Hacíamos tres veces a la semana, pero ahora no. Ahora son 50 familias. Algo está fallando, ¿entendés? A mí me gustaría que cada familia tenga un plato de comida en su mesa, que pueda comer con sus hijos y no venir a un comedor a buscar un plato de comida. Los problemas económicos y la inflación sacuden el mundo, pero ayer la Reserva Federal de Estados Unidos ha tomado una decisión importante, importante para nuestros bolsillos por su repercusión. No subir los tipos de interés. Lo había hecho 10 veces en sus anteriores reuniones, con el objetivo precisamente de bajar la inflación, pero esta vez no los ha subido. Los ha dejado quietos, aunque sí ha explicado que podrá subirlos en el futuro si fuese necesario. En cualquier caso, los tipos se mantienen altos, en torno al 5%, es el nivel más alto desde 2007. Según los expertos, es un paréntesis para estudiar cómo evoluciona la economía, ver si las medidas económicas tienen repercusión y, sobre todo, prevenirse ante una posible recesión económica. Bueno, y estamos esperando la decisión del Banco Central Europeo, casi siempre a rebufo de Estados Unidos. ¿Subirá o no los tipos? Se podría subir, se especula con que se podría subir para dejarlos en torno a 4%, otra subida más. Pero la decisión de la Reserva Federal estadounidense probablemente vaya ya marcando el camino de cerrar el ciclo de aumentos, tal y como ha pasado ya en aquel país. La decisión la vamos a conocer hoy mismo, esta misma mañana. Bueno, mientras tanto, Europa asiste atónita a una nueva tragedia en el mar, esta vez en el mar Jónico. Un pesquero con 700 personas a bordo volcó frente a las costas de Grecia. Solo se ha podido rescatar a un centenar de personas y 79 cadáveres. Lo cierto es que las labores de rescate del resto de inmigrantes se complican porque el naufragio se ha producido en una de las zonas más profundas del Mediterráneo. Grecia ha declarado tres días de luto oficial. Así rescatan a uno de los 100 supervivientes. En la que se considera ya como una de las mayores tragedias del Mediterráneo. A bordo de este pesquero, más de 700 personas, calculan las ONGs, salieron de Libia con rumbo a Italia. Por primera vez son localizados en aguas internacionales el martes por la noche. La Guardia Costera Griega les ofrece ayuda, pero la rechazan. Unas horas más tarde, el pesquero vuelca y lo hace en una de las zonas más profundas del Mediterráneo, con más de 4.000 metros de profundidad. De ahí que las labores para recuperar los cuerpos de los más de 500 desaparecidos sean prácticamente imposibles. Fue gracias a este lujoso yate de una familia mexicana el que logró salvar y trasladar a puerto a los más de 100 náufragos. Baños, duchas, comida, intentaremos dar todo lo que necesiten, asegura el alcalde de Calamata, ciudad griega donde el yate los trasladó y donde ahora intentan recuperarse en un albergue improvisado. Así, Grecia declara tres días de luto oficial por las víctimas, siendo una de las principales rutas de entrada a la Unión Europea. Solo en 2022 murieron unas 3.800 personas en las rutas migratorias desde Oriente y África. Óscar Camps es fundador y director de la ONG barcelonesa proactiva Open Arms. Conoce bien lo que se vive en el Mediterráneo casi a diario. ¿Qué tal, Óscar? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, las cifras son espeluznantes. 106 supervivientes, hay 69 cuerpos recuperados, pero es que se estima que en el barco podría haber hasta 700 personas. ¿Se ha podido calcular ya cuántas? Por las características del barco y por nuestra experiencia, calculamos que son muchos más de 400, quizás se acerque más a la cifra de 700, sí. Lo peor, lo más dramático es que las mujeres y los niños estaban protegidos por el mal tiempo y estaban debajo de la cubierta, estaban en el interior, en la bodega del pesquero. Lamentablemente nadie ha podido salir de allí y los pocos supervivientes que hay son los padres, son los maridos, son los hermanos de las mujeres y de los niños que están en el fondo del mar, lamentablemente. Bueno, teníamos la esperanza, se decía que solo había hombres, Óscar, a bordo, pero claro, me temo que lo que pasa es que solo se ha podido rescatar a hombres que estaban arriba. Exactamente, los hombres más jóvenes estaban en la cubierta y en el techo, es donde acostumbran a ponerse porque sufren las inclemencias del mal tiempo. Dudamos mucho de la versión oficial de la Guardia Costera, nadie se niega a un rescate cuando estás en situación de emergencia, nadie, todo el mundo se agarra como a un tablón y nunca mejor dicho a la deriva porque en temporada con mala mar y en esas condiciones nadie se niega a un rescate. Lamentablemente estamos delante de otra inacción deliberada, llevaban ya muchas horas pidiendo socorro, desde el día anterior estaban pidiendo auxilio y no fueron socorridos. Solamente un mercante se les acercó y activó otra vez a las autoridades y un segundo mercante les dio agua cuando ya estaban a la deriva, pero no fueron rescatados. No podemos llamar tragedia cuando hay una inacción deliberada. Pero esa versión que da, además lo han hecho desde Frontex, no lo da una organización cualquiera, pero dice Frontex que se acercó un barco a ellos, les prestó ayuda y ellos la rechazaron porque querían llegar a Italia, eso en tu opinión no es cierto. No, 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 las condiciones meteorológicas no eran nada buenas, el barco quedó a la deriva y no fue rescatado a ninguna de las personas. Dos mercantes fueron activados y uno de ellos les ofreció agua, el otro demandó la presencia de las administraciones, de las autoridades y no se presentaron las autoridades. Hay varias llamadas, varios intentos de llamada y donde se dio la posición. Incluso la ONG Alarzón activó a los barcos que estaban cerca y activó también a las administraciones, pero no hubo respuesta, lamentablemente no hubo respuesta. Pero, Oscar, entonces... Durante la noche el barco volcó. ¿Cuánto tiempo sabían que estaba ese barco ahí? ¿Desde cuántas horas antes sabían de la situación en la que estaba la embarcación? Frontex tiene conocimiento de todo lo que navega en el Mediterráneo, absolutamente todo. El mar Mediterráneo es el mar más militarizado del planeta y toda su superficie está escaneada por drones, satélites y rádares de última generación. Saben positivamente todo lo que está ahí, se monitorea todo y un pesquero que salió de Tubrú con esas condiciones y esas características no debería haber llegado tan lejos, tenía que haberse intervenido antes. Ninguno de estos barcos saldría legalmente de ningún puerto de ningún país del mundo, porque todas las características, el riesgo, las condiciones, no solamente del propio barco, sino en las que van de hacinamiento, de sobrepeso y, vamos, es imposible que un barco de estos llegue tan lejos. Es muy difícil y sobre todo cuando interviene el mar, cuando hay mal tiempo, bueno, el barco empezó a moverse, quedó a la deriva y, te repito, durante horas se pidió auxilio, durante horas se reclamó un rescate, pero son muchas las personas que había ahí y, evidentemente, el mar hizo el trabajo, el trabajo es útil. Me dejás impresionado, Óscar, con esa posibilidad de que efectivamente no se les haya prestado ayuda, sabiendo esa situación y sabiendo durante horas que el barco estaba a punto de hundirse. Pero, Arturo, esto ya pasó en Cutro y murieron 100 personas, pasó en Lampedusa, mientras hacían las llamadas a Malta y a Italia, uno le daba la responsabilidad al otro y el barco volcó y murieron centenares de personas. Es lo que ocurre, es la inacción deliberada, no hay mucha posibilidad de rescate en aguas internacionales porque no interviene ni Frontex ni la Guardia Costera en muchísimos casos. Por eso llevamos periodistas a bordo en nuestras misiones para denunciar todo lo que ocurre, todas estas vulneraciones de los convenios internacionales en el mar. Dices que había dos mercantes que llegaban allí. Yo me imagino que trasladar a todas estas personas de un barco así a un mercante no debe ser fácil en alta mar y con mal tiempo, creo que ha sido un barco de superlujo que estaba allí curiosamente el que se ha podido alojar a varias de ellas. Es una intervención, hemos tenido muchas de este tipo, con 400, 600, 700 y hasta 1.000 personas, son muchas horas de intervención. Hay que ponerles chalecos a la vida a todas las personas antes de movilizar nada. Es muy laborioso porque hay que jugar con los pesos, porque cualquier mal movimiento puedes desplazar el centro de gravedad del barco y volcarlo y entonces sí que es una catástrofe, que es lo que pasó. Entonces, los mercantes lo que pidieron fueron a las autoridades profesionales, a los guardacostas que vinieron, o la Armada, que vinieron a hacer el rescate. Eso es lo que, vamos, es como debería ser. Se activa un plan de emergencias en aguas internacionales, según el convenio SAR, una llamada de socorro y hay que acudir inmediatamente a esa llamada de socorro. No se les pregunta si quieren ser rescatados, se rescatan a las personas, porque son náufragos a la deriva. Bueno, pues veremos lo que ocurre, porque sería un escándalo que efectivamente digan que se les prestó ayuda y no se les prestó... Otro mal. Sería otro escándalo. Bueno, me dejan los pelos de punta, Óscar, con esta narración. Gracias por habernos atendido y hablaremos, hablaremos. Bueno, espero que no hay situaciones tan dramáticas, ojalá hay mejores noticias. Gracias, Óscar. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, aumenta la tensión entre Serbia y Kosovo. Hay dos versiones de un mismo suceso para las autoridades de Belgrado. Se trató de la captura de tres policías completamente armados dentro del territorio serbio, pero para los funcionarios de Prístina, estas imágenes son de un secuestro en territorio kosovar. Ambas partes se acusan mutuamente de cruzar la frontera de forma ilegal en un nuevo episodio de confrontación entre ambas comunidades. Esta acción ha provocado que unos 2.000 serbios salgan de nuevo a la calle a protestar contra la policía albano kosovar, con equipo antidisturbios a tan solo unos metros de distancia. También en las inmediaciones había soldados estadounidenses de la OTAN, que está ejerciendo la labor de gran gendarme para evitar que salte un conflicto, que estalle un conflicto mucho mayor entre ambas comunidades. También sigue activo el conflicto en Sudán, donde no parece que el fin esté próximo. De hecho, estos son bombardeos de hace unas horas sobre la capital, Hartum. Tras dos meses de conflicto, las fuentes gubernamentales cuentan ya 60 hospitales fuera de servicio. Hay 29 activos, pero están sufriendo cortes de agua y de luz. En esta ciudad, un corte de luz de dos semanas provocó la muerte ya de 12 pacientes que necesitaban diálisis y no la pudieron recibir, según el sindicato de médicos. Esta falta de suministro afectó también a la morgue, a la funeraria, donde comenzaron a descomponerse 450 cadáveres. Esto es Hartum, pero esas mismas fuentes aseguran que Dapur, en el oeste, la situación es peor, porque allí no hay ningún tipo de asistencia sanitaria. La situación es algo más tranquila en Port Sudán, en el Mar Rojo. Es la ciudad que se ha convertido de facto en la capital del país y donde se han refugiado miles de personas que tratan de continuar con su vida. En esa normalidad está ir a clase y hacer exámenes en Port Sudán. Se examinan estos días unos 13.000 jóvenes de todas las partes del país, tratando de recuperar las rutinas en medio de la guerra. Hacemos una pausa. Enseguida volvemos. Vamos a contarles, entre otras cuestiones, la odisea de los cuatro niños colombianos rescatados en la selva después de 40 días, contada por la persona que ha coordinado las labores de búsqueda. Enseguida volvemos. Bueno, seguimos en Atlántico Noticias recordando una imagen que les ofrecíamos en directo hace un momento. A las 10 y media de la mañana presentaba el presidente Pedro Sánchez las que serán sus prioridades durante la presidencia española de la Unión Europea que comienza el 1 de julio, casi al borde de la campaña electoral. Silvia Mascareño, ¿qué temas van a tener especial importancia para Sánchez? Pues serán fundamentalmente cuatro. La reindustrialización, la política social, el medio ambiente y también reforzar la unidad en la Unión Europea. Los ha anunciado Sánchez en esa rueda de prensa que emitías en directo ante embajadores y medios de comunicación en la que ha explicado también cómo será la web, el logotipo y además ha confirmado que habrá citas de alto nivel en todas las comunidades autónomas, también en Canarias. En el archipiélago la cita será en Las Palmas 27 y 28 de julio Consejo Europeo de Empleo, Política, Social, Sanidad y Consumo. Una agenda que, como decías, coincide inevitablemente con la gran cita política del año. Esa cita del 23 de julio, elecciones generales, aún así el gobierno espera que esa cita no interfiera en unas prioridades que explicaba así el presidente del gobierno. Está en juego el bienestar de nuestros conciudadanos. Los salarios, los empleos, la igualdad de género, la libertad que tendrán nuestros conciudadanos en el futuro. Primero, tenemos que reindustrializar Europa y, por tanto, tenemos que garantizar esa autonomía estratégica abierta. En segundo lugar, debemos adaptar y seguir avanzando hacia la transición ecológica y la adaptación medioambiental. En tercer lugar, debemos consolidar el pilar social para hacer de Europa un continente y un proyecto político con mayor justicia social y también justicia económica. Y, finalmente, tenemos que reforzar la unidad europea. Bueno, vamos con una de las que, sin duda, va a ser una de las mayores historias de supervivencia de los tiempos recientes, la de los cuatro niños perdidos durante 40 días en la selva colombiana. Hallarlos con vida es para muchos un hecho milagroso. Ahora la atención se centra en la recuperación de los cuatro niños que sobrevivieron casi sin alimentos en esa selva durante más de un mes. Pero el foco también está puesto en Wilson, el perro rescatista que sigue desaparecido. Varios comandos tratan de localizarlo. Todo el mundo feliz, contento, se abrazaban, le daban gracias a Dios. De vuelta a Bogotá, este soldado de las Fuerzas Especiales de Colombia celebra junto al resto de sus compañeros el hallazgo de los niños desaparecidos en la selva. Forma parte del centenar de militares que durante 40 días rastrearon palmo a palmo más de 2.600 kilómetros de vegetación en busca de Leslie, Soleini, Tien y Cristín. Relata que a pesar de las adversidades, nunca perdieron la esperanza de encontrarlos con vida. La mayoría que estábamos adentro son padres de familia, tenemos sobrinos, familiares niños y pues pensábamos en eso, en cómo un familiar de nosotros podía estar en la selva sin ningún tipo de comida, de alimento, de resguardo. Una parte de los comandos ha regresado a la capital para ser condecorados por el comandante general de las Fuerzas Militares. 70 soldados permanecen en la zona siguiendo la pista de Wilson. Estamos colocando comida, incluso están cocinando unidades para que despierte otro soldado y saber si de pronto lo pueden atraer hacia esas unidades que están ahorita en el área de operaciones. Entre tanto, los menores están estables y se recuperan en el Hospital Militar de Bogotá. Mientras el padre y el abuelo se disputan la custodia, el Estado ha asumido su tutela. Bueno, pues contamos hoy con un testigo directo de esas labores de búsqueda. Pedro Sánchez Suárez es brigadier general, comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares de Colombia. Estuvo al frente de las operaciones de búsqueda de los pequeños y le saludamos esta mañana. General Sánchez, ¿qué tal? Buenos días y muchas gracias por atendernos hasta ahora, tan temprana para usted. Roberto, buenos días, muchas gracias por permitirme estar en este espacio y buenos días a todos. Bueno, lo primero es darle a usted y a su equipo la enhorabuena por esta búsqueda incansable. Después de tantos días perdidos, general, y siendo tan pequeños los niños, ¿llegaron a dudar de que los podrían encontrar con vida? No, sin embargo, a medida que iba pasando el tiempo, esa posibilidad se iba a ir agotando. Veíamos y leíamos otros casos en los cuales han durado 34 días, 36 días, pero ellos superaron ese umbral y eran menores. Luego veíamos otros casos donde duraron dos meses, etc. A mi manera de ver, pues hubo un factor fundamental de mantener la fe, que fue que le alimentó las evidencias que íbamos encontrando. Decíamos, si estuvieran muertos, muy seguramente ya los hubiéramos ubicado porque estarían quietos si los olores nos hubieran orientado a nosotros y también a animales que nos hubieran indicado dónde estaban. Pero por otro lado, 40 días, 13 menores, perdón, 4 menores, creo yo que hay cuatro factores fundamentales. El primero es el deseo de estar vivo. El segundo, la etnia a la cual pertenecen, que es indígena, les permite un poco mayor inmunidad o ser resistentes a enfermedades o a picaduras de mosquitos en la selva. El tercero es ese mismo conocimiento de la selva que le permite saber cómo protegerse de ella y también cómo alimentarse de ella, aunque cuando los encontramos están totalmente desnutridos. Y un cuarto factor fue las condiciones en las cuales ellos terminaron después del accidente. La mayor, Lesslie, de 13 años, había sufrido un golpe muy leve aquí en la parte superior derecha del cráneo, pero no era crítico. Y los otros tres menores estaban muy bien. Además que estaban muy bien alimentados y eso les permitió de alguna manera extender la vida. Y le agregaría tal vez un quinto factor, que es un milagro. Porque en medio de toda esa hostilidad, de toda esa adversidad, pues fueron atacados por animales peligrosos como tigres o jaguares o serpientes venenosas. Y 16 horas al día en algunos casos, solo lloviendo, pero yo creo que jugó muchos factores que podría considerarse que fue un milagro también. General, ha destacado usted la labor de la niña mayor, de Lesslie. El liderazgo de esta niña sobre sus hermanos también ha sido un factor determinante para salvar la vida de los cuatro pequeños. Total, y más admirable con el primer milagro, de manera de ver, que fue quedar vivos después de un accidente en el cual la aeronave impacta de frente. De acuerdo a la información que tenemos, mueren los tres adultos prácticamente al instante. Lesslie, que es la mayor, va en la parte de atrás junto con sus hermanitos y la probabilidad de quedar más vivo es entre más lejos esté de la nariz, pues mayor probabilidad tiene de ser. Ella toma a su hermanita pequeña, que la ve aún en los brazos de la mamá, que estaba ya muerta, y la saca de los bracitos, aleja a sus hermanos, revisa todo lo que hay. Pero Lesslie, pues acaba de sufrir varios choc psicológicos. Uno, pues el accidente per se. Dos, su mamá, que más ama, muerta. Y tres, en medio de la nada, con sus tres hermanitos de nueve, de cinco, y en ese momento de cuatro años, y la bebé de once meses de edad. Entonces, es una capacidad de liderazgo enorme para haberlos mantenido con vida. Además de haberse recuperado a ese golpe. General, en algunos momentos estuvieron muy cerca de ellos. ¿Es cierto que los niños se escondían por miedo? ¿Porque no sabían quién les estaba buscando? No sé esa información todavía. Yo sí le puedo decirles que estuvimos a 40 metros en algunos casos, y lo decimos porque comparamos las evidencias que encontramos con los tracks que iban dejando nuestras unidades al marcar el GPS en tiempo real, y decíamos, Dios mío, que nos pasamos a 40 metros. Y tal vez el mismo día que estaban ahí, o un día más o un día menos. Para ustedes dirán, 40 metros es un pase de bola. Muy poco. En el partido, no sé, en el Real Madrid. Sí, pero aquí en la selva es mucho más que suficiente para que alguien se pierda y se lo trague en la selva. Creo que incluso para tranquilizarlos, para que ellos se acercasen a los rescatadores, ponían la voz de su abuela, proyectaban o traban la voz de su abuela, he oído, ¿es cierto? Empleamos todas las capacidades de Fuerzas Especiales y mucho más que esas, satélites, ponce aeronaves, más de 30 organizaciones, 350 personas, 200 de ellas pensando en estrategia. Y una de ellas fue grabar el mensaje de la abuela para quien la escuchara desde helicóptero, con un parlante potente que tenemos en los helicópteros, pero también en los megáfonos que utilizaba la tropa que caminaba en medio de la espesa selva, pero además en un gran parlante que pusimos en medio de la selva, como una especie de orientador, de faro, por decirlo así, que estaba también acompañado por una potente luz, como si fuera algo de un concierto, para que escuchara allá que los estábamos buscando. Ella nos dice que escuchaba esos mensajes, que escuchaba los mensajes de la abuela. Yo no me atrevía a preguntarle nada más. Mi misión era recuperar a esos cuatro menores. En este momento los comandos de la Fuerza Militar, los soldados de nuestro glorioso Ejército Nacional, que formaban esa célula combinada y que encontraron a nuestros menores junto con nuestros indígenas, continúan allá en la selva, porque allá tenemos a Wilson. Wilson. Ellos no han salido de allá. Nosotros no abandonamos a un comando. Y Wilson, para nosotros, que fue el primero que tuvo contacto con los menores en la búsqueda, el 28 de mayo, permanece allá y estamos haciendo todo lo posible para traerlo. Es la espinita clavada que tienen, encontrar a Wilson. ¿Es cierto que el perro encontró a los niños y los acompañó durante algunos días? Las evidencias de Silvio indican y el mismo testimonio de Lely, el 28 de mayo, nuestros indígenas que hacían parte de esa célula combinada, reportaron unas huellas de los niños y de un perro, que sería Wilson. Posterior, Lely hizo espontáneamente un dibujo en el hospital militar, ya recuperándose, y se lo entregó a mi comandante, nuestro comandante, el señor general, el de Fernández Giraldo Bonilla, comandante de las Fuerzas Militares, y dibujó ahí a Wilson y que estuvo con ellos. Ya 13 días después, 12 días después, es que nuestros indígenas encuentran a esos cuatro menores. General, hemos visto las imágenes de la llegada del rescate, pero hay una escena que no hemos visto y me imagino que sería muy emotiva para ustedes, que es cuando se da la noticia, cuando por fin saben que han dado con ellos. ¿Cómo reaccionó el equipo de búsqueda después de 40 días intensos, sin parar, más de un centenar de personas tratando de localizarlos? ¿Cómo reaccionaron ustedes? ¿Cuál fue la reacción ante la noticia de que habían encontrado a los niños sanos y salvos? Por una sorpresa divina y con una alegría inmensa, en el caso personal estaba ya aquí en Bogotá, en el cuartel general del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, había justamente salido el día anterior, de allá de la selva, que había ido a verificar cómo estaban las cosas allí en el terreno, y entender un poco mejor la selva y el trabajo de nuestros comandos, pero también darle moral a ellos y tener un contacto de alguna manera moral, valga la redundancia, con los cuatro menores y decirles, si no los encontrábamos vivos, por lo menos vine aquí a reclamar unos pocos kilómetros a intentar buscarlos. Y ya había estado acá revisando un tema de memoria histórica cuando el brigadero general George Cotto era comandante de la Visión de Fuerzas Especiales de nuestro Ejército Nacional Unidad, que también tengo a cargo, y era la responsable de esta misión. Me dice mi general, milagro, milagro, milagro. Es la palabra clave que utilizamos para esta operación y que significaba que nos habíamos encontrado. Inmediatamente le pregunté, ¿y cómo está? La alegría fue inmensa, lo abracé, obviamente con un poco de agua en los ojos, pero de alegría, una paz en el alma de haber hecho lo correcto y mantener la fe, y una alegría en el corazón de haberlos encontrado, pero haberlos encontrado vivos. Ya continúa el nivel de mando transmitiendo la información que corresponda y siempre creo yo que era la misma reacción, una sorpresa llena de alegría. Bueno, pues general, misión cumplida, que creo que es lo mejor que puede decir un militar del Ejército, y enhorabuena de nuevo por esa labor y por haber encontrado a los cuatro niños con vida. Muchas gracias por atendernos. Un saludo desde Canarias. No, muchas gracias a ustedes. Tal vez sea la voz y la cara más escuchada, pero simplemente represento a esos valientes comandos que están aún inmersos en la selva, y a nuestros indígenas que hicieron esto posible. Un abrazo muy grande. Bendiciones. Un abrazo. Un abrazo, general. Gracias. Bueno, pues ahí está, la persona coordinando el rescate de esos niños perdidos durante 40 días en la selva colombiana y con final feliz, además. Pedro, Wendy, ¿qué más se puede pedir? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo va esa mañana? Es cierto. ¿Qué tal? Buenos días. No se puede pedir nada más. Qué milagro. Desde luego que sí. Bueno, nosotros empezamos dentro de muy poquito aquí en Ponte al Día con muchísimos temas, entre ellos, bueno, pues esa llamada de socorro, que realizan algunos vecinos del barrio de Guanarteme, en las palmasas de Gran Canaria. Familias que nacieron, se criaron y viven en el lugar y que ahora por el proyecto de ampliación de la avenida Mesa y López temen por sus viviendas. Hablamos de ese concepto de gentificación y de esa pérdida de esencia de algunos barrios. Vamos a estar allí para escuchar el testimonio de todos esos vecinos y también, cómo no, vamos a estar en la Orotaba, que hoy vive uno de sus días grandes con la celebración de la infroctaba del Corpus al final, la unión de todo un pueblo y esas manos prodigiosas de los alfombristas han podido hacer que ese magno tapiz de la plaza del ayuntamiento luzca como se merece en la jornada de hoy. Vamos a estar allí en directo para contarles cómo se están ultimando todos esos detalles de esa celebración, pero claro que sí, hay muchos más temas. Pues sí, uno de los temas súper curiosos además, que yo creo que puede interesar en casa, va relacionado con las toallas, porque quiero que presten atención a lo siguiente, tener una toalla limpia no significa que esté libre de bacterias, no, no, para nada. De hecho, saber lavarlas nos puede librar de una muy buena infección. Como dato, ¿vale? Tomen nota, sacar una toalla de la lavadora puede llegar a contener hasta 190.000 bacterias. Por eso hoy les vamos a dar las claves de cómo lavarlas, cómo secarlas, pero serán unos minutos en Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora. No voy a volver a mirar mis toallas de la misma manera. Desde luego, estaremos atentos a ver qué es lo que ocurre con ellas y cómo mantenerlas totalmente limpias. Bueno, en el repaso meteorológico por el mundo que solemos hacer, imágenes de impacto hoy. ¿Qué tal, Emilia? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Imágenes de impacto. Ya decíamos ayer, estamos muy pendientes de lo que está haciendo el ciclón Biparhoi en el sur de Pakistán y también al oeste de India, donde, como decimos, a esta misma hora está impactando en tierra con una velocidad de 150 kilómetros por hora. Bueno, decíamos ayer que ha causado antes de llegar a tierra ya algunos fallecidos, cuatro niños, de hecho, arrastrados por esas mareas ciclónicas y otras tres personas. A esta hora también se han evacuado de esa zona, sobre todo de Pakistán, 60.000 personas. Y, bueno, pendientes, muy pendientes de las imágenes que puedan llegar allá porque, desde luego, que las ciudades principales costeras han quedado desiertas. Se ha suspendido todo tipo de actividad al aire libre, como esperábamos de cualquier manera. Impresionantes esas imágenes, pero impresionantes también, un poquito más a cubierto, ha habido que estar aquí, en este lago, el lago Wichita, en Arkansas. Esto es un lago. Esto es un lago. Fíjate la cantidad de granizo, la cantidad y el tamaño de granizo que ha caído en esta zona, en esta tormenta, en el sudeste de Estados Unidos, que parece que el agua está incluso hirviendo. Bueno, las pelotas de granizo han sido del tamaño de pelotas de béisbol. De momento no se han reportado daños personales, pero sí numerosos daños materiales. Imagínate las lunas de los coches con estas pedricos, con estas pelotas. Si te pillan en medio de un descampado. Muy peligroso, muy peligroso, sí. Y de otra manera ha caído la nieve, en este caso, en Bolivia, donde la esperaban desde hacía muchísimo tiempo. Bueno, pues después de cuatro años ha caído la nieve en esta ciudad, en Tarija. Allí los residentes no han esperado para deleitarse con esta estampa, con este manto blanco. Está a punto de llegar el invierno. El invierno está entrando ahora mismo. Como empieza en junio, está entrando en esta zona y tienen temperaturas allí de un grado bajo cero, aunque la sensación térmica es de tres y cuatro grados bajo cero. Bueno, de momento lo están disfrutando y muchos ya se están haciendo la fotografía con esa nieve cayendo. Todo lo contrario que en México, donde tienen una ola de calor. Una ola de calor que ha matado ya a seis personas. De hecho, las temperaturas allí están superando los 45 grados de temperatura. Las autoridades sanitarias también han alertado que se han triplicado los casos de golpes de calor, de deshidratación, de quemaduras. Y por si fuera poco, se les ha roto una presa que ha dejado a muchos de los residentes sin agua. Como ven, llenándolas en cualquier sitio, buscándolas en cualquier lugar. Bueno, vamos con la previsión para las próximas horas. Emilia, ¿cómo viene? Mira que está el fin de semana y al llegar. Bueno, pues sí, sí, lo tenemos a la vuelta, pero de momento nosotros tenemos un tiempo bastante estable. De momento también tenemos poca nubosidad. Hoy ha sido un día, la verdad, que bastante azulito, con nubosidad de tipo alto, con algunas nubes de tipo bajo, pero poco importante. La mayor parte de ellas, si te fijas en Lanzarote o en La Graciosa, las próximas horas van a ser similares. Vamos a ver el modelo de previsión porque lo que seguimos teniendo son vientos alisios que soplan del nordeste. No lo hacen con mucha intensidad. De hecho, no se descarta que vuelvan a generarse nubes de evolución porque ese viento alisio tampoco está soplando fuerte como para evitar esas nubes de evolución. Pero sí que se está notando ya y si se fijan hoy en las montañas y ven las nubes, abrazar las montañas, eso indica que viene una subida de las temperaturas. De hecho, para las próximas horas está previsto que suban y superen los 30 grados ya en algunos puntos. Mañana, bueno, pues este es el mapa que hemos simbolizado con poca nubosidad, de tipo bajo la mayor parte de ellas, vientos alisios de flojos a moderados, temperaturas ya que están picando los 28, pero que en zonas de costas pueden incluso superar esos 30 grados. Una situación marítima algo picada por el norte debido a los alisios, pero en general las costas protegidas, en las costas del sureste, bastante tranquilo. Bueno. O sea que mañana será un viernes, pues el que pueda, para ir a la playa. Bueno, una buena manera de afrontar la última semana de primavera, ¿verdad? Porque nos queda una semanita para entrar al verano. Nos queda una nada más, una nada más. Ya está ahí, ya está ahí el veranito, pero ya se va anotando. Gracias, Emilia. Hasta mañana. Bueno, nos vamos a ir hoy visitando una exhibición que se muestra estos días en Río de Janeiro, una exposición digital titulada Mar de Espejos, ahí la tienen, que se fija en la belleza de la naturaleza, haciendo esos juegos de imágenes con espejos y con luces que dan ese resultado tan bonito, impresionante, ¿verdad? Bueno, pues así les dejamos hasta mañana a las 11, que volveremos en una nueva edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día!